Ya lo sé, pero a mi corazón como diablo se va a entender, ya lo sé, que aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré, mírame, dime que aunque te pida te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver te llore, te llore, te llore te llore Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablo Se lo hago entender El famoso Wimo Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Pero va a coger Te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver No vas a volver ¡Více wow! Lo ven Du robot 了 Hago Pero Yo odge Lo, Lo, Lo. Lo ve Lo Solo Lo don Gracias.